o ya le voy a poner vamos a ver el segundo minuto de jay si esto está resubido porque el que subía anterior que fue el primer minuto doble tempo tuvo bastante éxito realmente me éxito a el juego de palabras más básico del mundo pero bueno lo resumo y quiero decirlo a toda la gente que va a ver este vídeo resubido que todos los días hoy directo más o menos 4 o 5 de la tarde de la uruguaya 3 2 1 6 que pasa es kill te llamas así y no haces skills tu nombre es antonimo de lo que haces que imbécil te mando al rest in peace así lo que sí y mi talento es grande como el westin me jode no saber lo que son algunas cosas pero es que james me encanta que use muchas palabras no sé si en inglés pero como si creo que soy en inglés pero la va a sonar re bien la familia messi le tienes envidia al vencil no llegas ni a mi espi mejoras un poco más es kill te dice que el segundo minuto es del pensil está crazy será porque rapeo ameis y tú no llegas ni a helsing y tú no llegas ni a helsing y tú no llegas ni a helsing y tienes el cliente y yo el depil no yo no 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 vazo y lo mato por dudas tenemos este fallan o diegoĩn y elährte la forma un plan dieron 50 de la semana que era el uruguayo Me encanta el cruce de terminación, es re difícil, amigo, yo no te puedo hacer dos rimas seguidas con eso No nos pares, no dejalo que siga, no nos pares Que siga, boludo, no importa la FPS, que siga trapeando gente Hijo de puta, boludo, está volando este tipo, está volando Está loco, nada más que decir totalmente, like, like y like y comment, está loco, está loco